Vámonos a las 7 con 9 en la hora del centro, Miguel de la Cruz, vámonos contigo hasta Guanajuato. Miguel, ¿dónde andas? Aquí estamos ya listos, Miguel, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Javier, fíjate que desde este punto nunca habíamos transmitido lo que se ve al fondo, es la entrada del mercado de Guanajuato. Ahí donde muchos ubican venir a comer tortas de chicharrón, lo cual a mí todavía me sorprende, como que no se me hace, como que haya maridaje, como dicen los especialistas, pero bueno, es de lo más socorrido aquí en el mercado de Guanajuato. Es la puerta de entrada y recientemente remodelado, y bueno, pues quien haya estado por Guanajuato no me negará que es una experiencia de antojos entrar aquí al mercado de Guanajuato. Y te digo, Javier, que llegamos al día 14, aunque la semana arranca, con titubeos diría yo, porque hay poca actividad, cuatro o cinco actividades, hay material para hacer un recuento, aquí te lo presento a continuación. Danza Contemporánea de Bélgica al Teatro Cervantes, con la compañía de Michel Noiré, que presenta por única ocasión la propuesta coreográfica Solo Duo. Se trata de una obra calificada como palimpsesto, es decir, la recreación de un texto sobre otro antiguo, ya que el primer montaje de esta obra ocurrió en 2014 y se realizó en video. Ahora el tiempo y las ideas plantean una perspectiva distinta, que enfatiza la armonía del movimiento corporal con la música. El Festival Cervantino ha puesto énfasis en la reflexión sobre la práctica del periodismo cultural y suma varias ediciones con charlas en torno a esta labor. Este año entre los ponentes participó el periodista Pablo Espinosa, que habló de la crónica en el Museo Iconográfico del Quijote. La Casa de la India, la Plaza del Baratillo, ha sido uno de los espacios más concurridos en esta edición. El país invitado de amor ofrece para la observación y compra lo más representativo de su artesanía, textiles, muebles y gastronomía. En el Templo de la Compañía, una de las actividades que hicieron eco el fin de semana fue la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas y el Coro Juvenil del Conservatorio de Celaya, que interpretaron la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borja y el Tedeo de Brugge. Bien, Javier, y aunque aquí la amenaza de lluvia fue constante, ayer se pudo dar la función de la Alhóndiga sin problemas. Un concepto interesante porque llegó un grupo y dijo nosotros traemos flamenco, pero no son españoles. ¿Cómo es esto? Bueno, el flamenco se ha fusionado con muchos ritmos y entre ellos el brasileño. Esta fue la propuesta y a propósito de esto, la siguiente historia. El cielo fue testigo del empeño que puso en el tablao desde temprana hora el grupo Luceros. Ante la grada vacía y la fachada clara, el sonido previo sedujo a los paseantes como anticipo de lo que verían en la noche. Las palmas marcaron el ritmo al tiempo que los cuatro músicos emprendían el acompañamiento bajo la dirección de Toninho Ferraguti, músico brasileño con el acordeón al frente, observador del entorno y atento a los sonidos de su gente, de los instrumentos y los pasos contra la madera. Es un trabajo original que comenzamos a producir en un espectáculo original de composiciones, basado en nuevas composiciones. Toninho Ferraguti y Alexander Calaf fundieron dos intenciones, hacer sonar la música que les provocaba muchas emociones con una raíz brasileña y el movimiento enérgico del flamenco. Como este cuerpo que tiene un acento brasileño, baila, baila, como ese cuerpo podría sentir ese flamenco con esos acentos y esos aspectos. En tierra guanajuatense, en medio del ambiente cervantino, un flamenco envuelto en expresiones brasileñas. Bien, Javier, pues ahí la actividad del cervantino. Hoy de nuevo habrá cuatro o cinco actividades. Lo que llama mucho la atención es la presencia del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, uno de los espectáculos que año con año llenan la alóndiga. Eso veremos. Y una narración escénica sobre las obras de Amparo Dávila. Eso promete generar miedo porque es literatura de terror. Pero ya les tendremos al tanto sobre lo que suceda hoy. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a Leo con once? Desde luego, yo lo decía ayer, ya muchos terminaron, concluyeron la novela de Silvia Cheren acerca de Esperanza Iris. Pero hay quien está releyendo o está alcanzando a los que iban más adelante. Y aquí tenemos los tuits. Moni Ramírez, perdón. Es que abrevia su nombre, RMZ. Envía el siguiente tuit. Dice, libertad, esperanza. Alcanzaste la gloria en tu carrera artística, pero no has sido, pero has sido esclava del amor. Eso dice acerca de la lectura que realizó. Y Rita Albarrán, hace tiempo que no poníamos a Rita porque ha habido muchos lectores nuevos. Pero desde luego que la tenemos presente y aquí esto nos envió como puntualmente lo hace. No entiendo nada, sufro mucho. Mi salud, mi fortuna y mi éxito se están desmoronando. Mi estado mental es deplorable. La confianza en mí misma no existe. Para que vean que tuvo tiempos difíciles, Esperanza Iris, muy difíciles, así como el gran éxito que alcanzó como cantante. Y uno más de una nueva lectora, María de la Luz HG. Así firma y lo que nos envía dice, no puedo, no debo seguir esperándote. Aunque una ya sabe, se sigue engañando. Bueno, parte de la reacción ante la relación que le tocó vivir. Y yo los invito a que sigan enviando sus tweets sobre la lectura que siguen haciendo. Ya casi tenemos el lugar, la fecha y la hora que será en la próxima semana para reunirnos con Silvia Cheren. Será una grata reunión, así lo espero, de la sala de lectura Leo Cononce. Y hay quien me ha preguntado de la petición, de la lectura que me hizo un grupo local aquí en Guanajuato. Siguen en pie, el grupo, la invitación se mantiene para estar el próximo sábado a las 12. Y lo mejor de todo, el libro sobre leyendas está disponible en internet. Es muy larga la liga, pero yo les ofrezco que quien quiera leer parte de estas leyendas, si me envían un tweet, yo les envío la liga y lo pueden bajar de manera gratuita. Es una edición de la Universidad de Guanajuato y son leyendas sobre Guanajuato. Sobre eso vamos a comentar cuando nos reunamos con el grupo local. Así pues, ahí están las direcciones, la red, y si me mandan la petición, yo les envío la liga. Y Javier tuvo una petición muy especial. Fíjate que me envió un tweet Gabriela Franco y me dijo, oiga, ¿no podría poner un poema sobre médicos mañana? Dije, bueno, pues lo voy a buscar. Y luego ya me dijo que hoy es el Día del Médico. Yo no sabía. Yo tampoco. El 23. 23 de octubre lo tienen ubicado como el Día del Médico. Así que me puse a buscar en la página del maestro Felipe Garrido a un poeta médico. Y lo tiene. Es Elías Nandino. Nada más que yo supuse que esta persona del público esperaba un poema que aludiera a la medicina, un tema fin. Y bueno, Elías Nandino lo que tiene son unas décimas de mi muerte. Y yo dije, bueno, pues como el médico nos ayuda a ir contra el fin de la vida, pues que le quedaría bien este poema de Elías Nandino. Y de décimas de mi muerte, parte 2, les leeré lo que sigue. Dice, de tanto saberte mía, muerte, mi muerte sedienta, no hay minuto en que no me sienta tu invasión lenta y sombría. Antes no te procuraba, antes procuraba ignorarte, pero al sentirte y pensarte he podido comprender que vivir es aprender a morir para encontrarte. Elías Nandino es una décima bastante contundente del maestro Elías Nandino, un hombre que nació en Jalisco, se dedicó a la medicina, pero tenía sangre de poeta. Y así lo muestra aquí. Quien quiera leer este poema u otros de Elías Nandino, yo lo encontré en la página www.poemas-del-alma.com Si le ponen adelante Elías Nandino, van a dar con este y otros poemas de él. Y bueno, pues nos salimos un poco de la página del maestro Felipe Garrido, pero fue por una petición concreta que querían un poema sobre médicos. Y ya que es el día, pues felicidades a todos los médicos, Javier. Oye, ¿cómo pinta ya esta semana de desenlace de Cervantino? Además vienen muchas cosas, vienen también premiaciones a la propia prensa, se pone muy padre, ¿no? El fin de semana. Sí, sí, desde luego todos esperan el gran cierre que estará a cargo de Aguascalientes, parece que está ubicado como el gran festejo. Y ya ves que ya con el tema de la feria y las cuestiones culturales como la entrega del premio Aguascalientes de poesía y otras cosas, pues se nutre un panorama muy amplio. Eso para el cierre, pero está pensado que empieza a aumentar la actividad a partir de ahora, ya con la presencia de un grupo local y el lleno que promete la Londig hoy por la noche, se va calentando el programa, Javier. Oye, a ver, nos decías, esa puerta que está a tus espaldas, es la puerta del mercado, porque sí, no recuerdo haberla visto en los muchos lugares donde has transmitido desde hace tiempo allá en Guanajuato. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es un efecto similar al que tenemos nosotros en el Teatro de la Ciudad, allá en la Ciudad de México, que como no hay una plaza frente, no alcanza a saber en perspectiva la entrada. Es una entrada, pero es una entrada monumental para hacer el mandado, ¿no? Incluso hay una calle que baja, aquí a unos metros está la calle que baja desde la parte trasera de la Alhóndiga. Y quien camina por esa pendiente va descubriendo poco a poco, no solo la entrada, sino una especie de torre de hierro, que parece que tiene relación esta estructura de hierro con la estructura del Chopo. En fin, todo venía de Francia y si es un agasajo, venir, aunque no compren, mirar el mercado de Guanajuato. Esto es parte de lo que les pudimos ofrecer hoy, que se ve bien, ¿no? La entrada. Se ve preciosa. Oye, y nomás la última cuestión es, ¿hoy quién toca allá en la Alhóndiga? Y que dices que es un grupo local. ¿Tienes el nombre del grupo? Sí, es el grupo de danza folclórica de la Universidad de Guanajuato. Parecería algo muy local, pero han andado por todo el mundo y tienen una trayectoria ya muy consistente. Cada que se presentan, llenan, así que los universitarios supongo que vienen, las familias desde luego también. Y es de los casos en que si ahora vamos a la Alhóndiga, ya habrá gente haciendo fila desde esta hora. Te mando un saludo, Miguel, al equipo y hasta mañana y a lo largo del día aquí en Canal 11. Gracias, aquí siguen cansados pero firmes José Luis Cortés y Luis Virgilio, que ya se quería regresar, creo. ¿Ya? Bueno. Bueno, oye, está bien, mientras no le roben un dron, todo está bien, ¿eh? Sí, oye, porque para esas no contamos, ¿verdad? Bueno, diles que ya falta poco, mi chavo. Sale. Sale. Eso es. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Javier, muchas gracias. Gracias.